Me han recomendado esta canción No sé qué es, no sé de dónde son Debería buscarla ahora Porque generalmente Cuando hago las reacciones por primera vez Como ya saben muchos de ustedes No busco información antes de hacer la reacción Porque me gusta que la reacción sea honesta Que sea genuina Y ver lo que siento, si es que siento algo Pero como estamos haciendo esta reacción en vivo Quiero saber De dónde es este grupo Voy a buscar de dónde son Ah, música Vamos a ver Puede ser de España, no sé Aquí me dice La Plazuela La Plazuela es un grupo que se caracteriza Por la reinvención del flamenco originario de Granada La Plazuela es un dúo de fusión Entre flamenco, funk, pop y música electrónica Wow Formado en 2019 Compuesto por los granadinos Manuel Hidalgo Sierra Y Voy a abrir esto El Indio Y Luis Abril Martín El Nitro Wow, qué Qué mezcla Flamenco, funk, pop y música electrónica La Plazuela Suena interesante Ok, chévere Chévere, chévere, chévere Ok, perfecto La Plazuela Peíname Juana Se llama la canción Chévere Primera vez que escucho de este grupo Jamás había escuchado Ok Voy a Voy a arreglar pantalla Ok, aquí veo un Mercedes Benz En el video Así empezamos Ok Me encanta ese carro Por cierto Ok Vamos a prepararnos Y le damos play Ah, no hay Segundo Espérense Desde ya me gusta el tono de voz O sea, ustedes saben lo que a mí me gusta Aquí una fusión Una mezcla Y se ve interesante Se escucha bien El tonito de voz Ah, esa voz Dios Media ronquita Me encanta Peíname Juana Los peines de tirate Los peines de tirate Ay, por la ventana Oh Flamenco Eh Qué interesante esa mezcla No me imaginaba Algo así Roneo Fan Club Ok Se ve como que estilo antiguo Y fue fundado en el 2019 Según lo que me acaban de decir Google Wow Qué estilo más Interesante Peíname Juana Los peines de tirate Ey Todavía que yo te dije Peíname Juana Sí, se ve antiguo Hasta el En la cámara de video En la edición también Esa letra No tengo tiempo Pa' Echarle cuenta Que quiere de mi ruina Ajá Epa Me gusta Me gusta El tono de voz El tono de voz Ey Ey Uy, qué rico ritmo Se siente como que Se escucha un poco raro Porque no estoy acostumbrada A escuchar Esta mezcla De diferentes géneros Pero se escucha rico Qué atrevido Para hacer esta combinación Algo nuevo Me gusta Está como que creando Algo nuevo Me gusta el estilo Bastante Esta parte me gusta aquí Escuchen esto Aquí No Ahí Qué rico Sí Sí, es como que Antiguo Un estilo Hasta el color Del video también Algo retro Sí Ajá Me gusta Muchísimo Eso es algo nuevo Y son jovencitos Me parece Uy, qué rico Dios Qué buena mezcla Qué tal estilo Que tienen Me están mareando Uy, me mareó Me mareó Uy, no veo Y a veces Marea Ya, los que buena mezcla Me gusta muchísimo El ritmo Está Muy Son únicos Originales Buen estilo Refrescante Es un ritmo Que jamás Me pasó por la mente Nunca había escuchado Algo así Y me gusta muchísimo Primero yo dije Cómo van a mezclar Esos ritmos En una canción O sea Hay un poquito de todo Pero se escucha bien Pensé que no se iba a escuchar así Innovador Y la letra Que les parece interesante Peíname Juana Juana La plazuela Qué interesante este grupo Jamás los había escuchado Jamás me habían recomendado Nada de este grupo Y me pareció Súper rico Voy a cerrar esto acá Diablos Espérense 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 También me gustó Todo eso Me gustó Lo refrescante Que son innovadores Con este nuevo Esta nueva mezcla Que jamás había escuchado Qué buena recomendación Muchísimas gracias Por esta recomendación Qué rico Me gustó bastante Y si Te transporta A años atrás A décadas atrás Otros tiempos Me gustó Y se les ve Recontra jóvenes Y este grupo Fue fundado En el 2019 Según me dijo Google Qué buena Qué buena mezcla Y la voz Ronquita Ese estilo A mí Flamenco Me encanta La esencia Flamenca Puedes meterle Ahora Ahora ya sé Después de escuchar Esa canción Cualquier género Que le mezcles Al flamenco Yo fascinada Pero el tono De voz que tiene Ronquita Ese tono De voz A mí me mata No sé por qué Algo tiene esa voz Que me mata